Aquí y ahora. Kendi Paredes dice que su hija Christy nació para ser reina. Como a los 12 años decidí ponerla en etiqueta y protocolo, en un concurso de niñas chiquiticas, hace un curso de belleza. Ella dice que con la disciplina y fuerza de voluntad perdió 30 libras en solo un mes. Aunque no ganó el certamen, quedó entre las finalistas. Y eso la motivó para participar en el concurso de belleza del condado de Westchester en Nueva York. Yo sé que el certamen se enfoca mucho en ayudar a la comunidad. Y la que gana iba al Miss New York USA. Eran cerca de 30 candidatas. Al final, Christy ganó. Nacida en Nueva York y de origen dominicano, fue la primera mujer hispana en ser coronada Miss Westchester 2013. El título va acompañado de muchos compromisos sociales y comunitarios. En mayo pasado, Christy y su mamá iban camino a un evento caritativo. Como a las 9 de la noche, una patrulla de la policía de Nueva York les ordenó que se detuvieran. Ese carro se lo compré a mi hija para sus estudios. No es robado. Yo compré legal. Cuando vio que estaban arrestando a su madre, ella le imploró al oficial. Le dije al policía, le dije, hazme el favor y chequea eso, porque es un error. Vino un capitán, una persona de más autoridad, y chequeó. Y ni me dirigió la palabra, solo dijo, ella se va también. Aquí y ahora, este domingo a las 7.6 Centro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!